Música Bienvenida a todos nuestros televidentes al magazine de los urraeños conectados con las mañanas Donde traemos diversidad de contenido para todos ustedes y muchísima información Para que realmente pasemos un rato bastante agradable aquí en compañía de mi compañero Faudier Bienvenido aquí a Conectados con las Mañanas Muy entusiasmados por todo lo que tenemos preparado para nuestros televidentes Así es, así que hacemos una revoca con un saludo especial para todos ustedes que están aquí en casita Que se empiezan a entrevistar con nuestros compañeros Gracias por ver el video Un pequeño revoca de lo que estaremos analizando en materia de noticias para todas estas semanas Y invitarnos a las personas para las redes sociales Así es Faudier, usted lo ha dicho También tendremos esa interacción con todos ustedes que nos sintonizan No a través de nuestro canal, sino a través de nuestras redes sociales A través de nuestro Facebook Live donde nos encuentran como AOCUR Televisión Un saludo muy especial para todas las personas que llegan y se conectan a través de esta red social Y también los invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 311-221-4412 De pronto aquello que les gustaría ver en nuestro magazine E igualmente esos saludos a todas las personas O alguna acotación a esa información relevante que tenemos para compartir con todos ustedes Porque no solo tendremos información de aquellos acontecimientos más importantes que ocurren a nivel local Sino también a nivel global De eso que está sucediendo en el mundo Que es noticia reciente Porque ese también es nuestro deber Como equipo de producción de AOCUR Llevar a todos ustedes esa información verídica De primera mano Para que realmente estén informados Desde donde sea que nos estén observando Así es Perfecto, ahorita estamos analizando De pronto no teníamos el audio Pero estamos digamos manifestando que vamos a tener historias Y muchas cosas importantes que pasan en nuestra localidad Y ya usted lo mencionaba Pues en el entorno también nacional y mundial Además invitarlos porque ya saben ustedes Que por estos días pues Hurrao ha venido teniendo Digamos muchas circunstancias Muchos eventos de carácter masivo Por ejemplo tuvimos una cabalgatequina Un festival equino Posteriormente lo que fue el Trail Run Y que es un evento deportivo Que digamos se desarrolla en medio de las montañas De este bello paraíso escondido Y por supuesto lo que nos convoca Para el día de mañana miércoles y el jueves Que es el inicio de la Vuelta a Antioquia Que empieza en nuestra localidad Seremos ustedes, seremos los anfitriones De esta importante carrera Una de las más importantes del país Y que tendrá más de 150 corredores En nuestra localidad Inicialmente para hacer un circuito A nivel digamos urbano Y posteriormente el día jueves En salida Cierto que digamos estarán también Para ello cerradas las vías Ahorita les estaremos comentando A partir de que momento Estarán los cierres Los cierres viales Para que ustedes estén bien atentos No los cojan por ahí mal parqueados Porque ya les vamos entonces a avisar Bueno Astrid y también Porque hoy vamos a hablar De nuestra empresa Tendremos a la gerente De nuestra empresa Y también a la representante legal Ellas van a estar con nosotros Aquí en una pequeña charla Digamos para que conozcamos Un poco de lo que llevamos En la actualidad de la empresa Lo que se ha desarrollado Lo que se sigue trabajando Para mejorar los diferentes servicios De televisión y internet Y por supuesto Para seguir ahí de la mano Y muy cerca a ustedes Que siempre están Televidentes como siempre Fieles y muy cercanos a nosotros Así es Fabián Usted lo ha dicho Tendremos estas invitadas Que nos darán información Acerca de cómo avanza Nuestra empresa Que muchas veces Muchos tienen dudas Se comunican a nuestras líneas De atención Para diversas preguntas Podemos también aprovechar Este momento Para que nos escriban A nuestra línea de WhatsApp En torno a esas inquietudes Que tienen acerca Del funcionamiento De la empresa Aocur Televisión Y bueno Fabián Como aquí también Tendremos invitados Información También tenemos Diversidad de contenido Que yo sé que les será De mucha utilidad A todos ustedes Y esos seres Que aunque vemos Del común Y para muchos Pasan desapercibidos Realmente son historias Que hay que visualizar Y que hay que resaltar Y ese segmento No lo dejamos de lado Este 2024 En Conectados con las Mañanas Me parece muy bien Astrid Digamos que En nuestro contexto local Tendremos mucha oportunidad De conocer Digamos personajes El tema de todas Aquellas cosas históricas Que hacen parte De nuestra localidad Y que todos los días Digamos estamos recordando Para hacer memoria importante Por ejemplo Astrid Ahorita En nuestro segmento De noticias Vamos a tener un detalle Vamos a conversar Un poco también Aprovechando De memorias históricas Encontrábamos por ahí En las redes sociales Que hace 31 años Fue el accidente Aeronáutico En nuestro municipio El más importante Pero no importante Por las muertes Sino con mayor número De personas Hasta ahora En Colombia Con 132 personas Con las 125 Digamos personas Que iban en el avión Y 7 tripulantes Entonces Hace 31 años Astrid Entonces vamos a recordar Y vamos a hacer esas memorias Para que la gente también recuerde Pero también como usted lo decía Esas personas que En las veredas En los barrios En cada uno de esos quehaceres Hacen ya historia Para nuestra localidad Bueno Poder Entonces ¿Qué le parece a usted Si empezamos mostrándole A todos nuestros televidentes Uno de esos segmentos Que son historias que conectan En donde conoceremos La vida de Leandro Un joven que realmente Como coloquialmente lo decimos Es un echado para adelante Que nos demuestra una vez más Que a veces los límites Solo están en la muerte Así es Bueno y mientras tanto Aprovechen Si quieren Nos envían fotografías Imágenes De cosas bonitas Maravillosas Queremos resaltar eso ¿Cierto? En medio A veces de tantas vicisitudes De tantos problemas Pues lo importante También es resaltar cosas bonitas Todavía amaneció Lloviendo Llovió toda la noche Sigue lloviendo Pero no importa Vamos a ponerle el ánimo Y vamos a ponerle a esto Digamos el interés necesario Entonces vamos a ver La historia A la que Astrid Digamos ahorita Nos hacía mención Mi nombre es Blanca Isabel Herrera Vargas Estoy aquí con mi papá Alejandrino Herrera Castillo Y César Leandro Y César Leandro Quendo Él es mi hijo La historia Leandro ha sido una persona Que se ha superado Y que siempre he estado Y toda mi familia Mis hermanos Mis hermanos Y mi mamá Mientras ella vivió Que ella Leandro tenía cuatro años Cuando mi mamá falleció Ella me apoyó Hasta los cuatro años Con Leandro De ahí ya toda mi familia Me ha apoyado Mis hermanos Tengo cuatro hermanos más Ellos han sido mi apoyo Y mi papá Mi papá A pesar de su edad Mi papá Él trabaja Él trabaja Y todavía quiere luchar Él se va a trabajar De aquí Por ahí más de siete Yo creo que así Por ahí cinco kilómetros Camina diario A trabajar Tiene sus cultivos De maíz Mi embarazo Un embarazo Fue normal El parto fue normal Fue todo muy bien Y a los cinco días de nacido Yo trabajaba en Medellín Y allá nació Leandro En la clínica general Y a los cinco días de nacido Le di una parálisis cerebral O sea Él se le subió la bilirubina Me fui para la clínica Cuando llegué a la clínica Leandro Cuando entramos Ya había convulsionado Me dijo el doctor Él Diosito lo tiene a él para algo Porque él murió Y volvió Pero puede tener A él le puede pasar mucho algo En el transcurso de su crecimiento Y de su vida Él puede quedar sordo Ciego Mudo Él no puede caminar Me dijo cinco síntomas Y yo decía Dios No sé Que será cierto Toda mi familia me apoyó Toda Él empezó ya el proceso De saber que gateó A los dos años Leandro Empezó a ir a la guardería Cuando tenía dos años De edad Empezó a recibirlo a las guarderías Con su pañal Y ya él Emprendió a como A ir llevando Convivir con los otros niños Y el diagnóstico de él Pues fue una parálisis Cerebral hispática Al cual no se detuvo droga No se manejó drogas Para él En la guardería Era el niño más pila Sería el más fuerte Fue creciendo El estudio Hizo el preescolar Luego ya pasó A la escuela Nunca le ha dificultado Él como Decir no camino Que lo complejen Nos ha tocado luchar duro Luego se fue mi mamá Seguimos solos Ya llegó el tiempo De la pandemia Yo vivía en el pueblo Por el estudio de Leandro Y llegó el tiempo De la pandemia Y ya no Mi papá vivía En esta casita Que ustedes pueden ver Solo Vine con mi hermana Llevamos seis meses Y mi hermana Me dice a mí Ya nos podemos ir Para el pueblo Ya podemos Como ya hay clases Presenciales Pero yo no fui capaz De irme No fui capaz De dejar mi papá A su edad Él solo acá No, no Entonces traté de Ya empezaron clases Aquí en la escuela De la vereda Y ya inicié con Leandro El proceso De estudiar acá En la vereda Y ya me tocaba A mí con Leandro Lucharla Y guerrearla Muchas veces Lo he llevado En su carreta En una carreta Que yo tengo Lo he llevado En la carreta Otras veces Al hombro Y por acá En esta casita Tenemos dos caminos Por acá Por las cascadas O por acá Por encima Hay carretera Entonces Muchas veces Me iba por este lado Con la carreta Otras veces Me lo llevaba Por el hombro Por acá Por las cascadas Y Leandro Ha sido un berraco Leandro Tiene citas Neurológicas La neuróloga Dice que Él ha querido Salir adelante Leandro Leandro Tiene su tienda La cual Le ha servido Para él Socializarse Con mucha gente Ha conocido Muchos amigos Personas De Medellín Que le han colaborado Demasiado Que yo siempre quiero Recalcarle El nombre De las personas Don Hernán Don Hernán Es una persona Es un amigo De Leandro Es una persona Que le ha ayudado 100% A Leandro Y Juan Pavierna Juan Pavierna Es un joven Que ha querido Que ha querido A Leandro Junto con su mamá Doña Diana Que han sido personas Que siempre están Al pendiente de Leandro Y me han ayudado mucho Mi papá Es para mí Una persona Muy importante Porque pues Vivía acá solo Ya mi hermana Gracias a Dios Nos está acompañando Ahorita Porque el 29 de diciembre Bajaba a trabajar Y iba bajando Y me rodé Y me fraturé La tibia La pironé Del pie derecho Demasiados cambios De frente a mi papá Yo sabía que mi papá Se tenía que estar solo Porque yo Obviamente Mi hermana Marisol En Vinos Toche Ella me dijo Que me quedara Ella me cuidó Muy bien En esos días De recuperación Leandro se quedó conmigo El día que Que él me vio En una silla de ruedas A mí Por las fracturas Leandro caminó Eso para mí Fue lo mejor El mejor regalo Lo mejor Que pudo haber pasado Ver a Leandro caminar El tiempo que Estuve De mi hermana En Vinos Toche Se vino a vivir Para acá Mi hermana Mariluz Ella se vino a vivir A cuidar a mi papá A estar pendiente De todo lo de la casa Gracias a Dios He tenido unos hermanos Mi hermano Candilo John Carlos También Y Marisol Ha sido para mí Hermanos Que siempre me han apoyado En todo En esos momentos Nunca pensaría Volverme a vivir Al pueblo Ni a la ciudad Porque el campo Para nosotros Ha sido lo mejor Leandro Aquí tiene su rampa Donde hace sus terapias Vuelvo a recordarte De Juan Pabierna Y Don Hernán Ellos le dieron un regalo A Leandro El día de su primera comunión Ellos le regalaron Un caballo El cual El caballo Para nosotros Es tan importante Porque Leandro Es el transporte Ya para ir a su escuela Y es en quino terapia Sus terapias Ya está en el grado cuarto Su ilusión De él estudiar De él llegar a superarse De él hacer muchas cosas Que son sus sueños Y Leandro Su sueño es ser Un doctor Pero un pediatra Para ayudar a todos Los niños Que estén enfermos Él dice que los niños De cáncer Que por eso Su cabello Lo tiene así Y los está dejando crecer Y se lo cuida mucho Solo para los niños Que tienen cáncer Para de un doctor Y para curar A los niños Que tienen cáncer Un abrazo bien especial Para usted y su familia La vereda de la Magdalena Esas personas Que nos enseñan Que nos dan ese ejemplo De vida Que nos manifiestan Desde su esencia De todo lo que hacen A diario Que nunca hay barreras Para las cosas Que siempre tenemos Que enfrentarlas Como deben ser Bueno Vamos a hacer un breve repaso De lo que estaremos Digamos hablando En esta mañana En materia de noticias Ya saben Una de las principales A nivel mundial La muerte del presidente De Irán Digamos que Una gran sorpresa Para el tema De todos los gobernantes En el mundo Esta persona Muy importante Digamos en la política mundial Y que a raíz De este accidente En un helicóptero En este territorio Digamos fallece Y digamos pone Digamos ciertas circunstancias Porque estas personas Digamos Son muy valiosas Como líderes A nivel mundial También Estaremos analizando Las noticias De lo que está pasando En el Cauca Y en el Valle del Cauca La delicada situación De orden público Ya sabemos Los ataques Que se vienen presentando A la población civil Pero también A los militares Y policías Que ya van varios muertos Estas circunstancias Difíciles Mientras Digamos en este territorio Se piensa hablar También de paz En estos días En Venezuela Porque ya Digamos La séptima ocasión En que se reúne El gobierno nacional Con diferentes grupos armados En especial Con ELN Y con otras Digamos De esas fuerzas Que hay en nuestro País Para hablar de paz Pues miren Lo que pasa Es lo contrario En este caso En el Cauca Y en el Valle del Cauca Bueno También estaremos Hablando Ahorita Ya lo mencionábamos De los 31 años Ya del accidente Del avión En el páramo del sol Donde mueren 132 personas Y también estaremos Pues generando Otros espacios importantes Mostrando imágenes De esas que Nos deja nuestra localidad A las personas Que siempre recorren Este bello paraíso escondido Y que encuentran Imágenes muy importantes Bueno Entonces vamos Ahora sí A entrar en detalle A empezar a hablar un poco De Aupur Televisión De nuestra empresa Digamos De todas las actividades Que se han venido desarrollando Durante este año Y pues obviamente En lo histórico De nuestro municipio Y que pues esperamos Digamos Tengamos Razones importantes Para ser parte De esta familia Como es Aupur Televisión Usted tiene ahí Dos grandes invitadas Vamos a iniciar entonces Y ya posteriormente Seguiremos hablando De más temas Acá en nuestro programa De Conectados con las Mañanas Agradecemos Ahí están las pantallas Para que se presenten A todos nuestros televidentes Y pues aprovechen Y nos den como Por así decirlo Un resumen De cuál es ese cargo De ustedes dentro De la empresa Aupur Televisión Claro que sí Astrid Gracias Faudier Gracias Astrid Por tenernos siempre Tan presentes En la empresa En estos programas Tan interesantes Para todos nosotros Pero también Para nuestra audiencia Mi nombre es Claudia Como ya lo dijiste Soy la representante legal A nivel general Pues me Debo de estar enterada De todo lo que pasa En la empresa De las líneas más gruesas Las decisiones No sola Lógicamente En compañía De toda la Junta Y bueno Y aquí estamos Para lo que haya que hacer Excelente Y pues también tenemos A nuestra gerente Dona Ana Que un saludito Muy especial Y que nos cuente Un poquito también Desde su función Cuál es ese aporte Que hace Aupur Televisión Claro que sí Muchísimas gracias Por invitarme Faudier Astrid Claudia También bienvenida Mi nombre es Ana Soy la gerente Administrativa De Aupur Estamos en este momento Luchando Creciendo Aportando cosas buenas Para nuestra comunidad Y aquí Feliz de estar nuevamente En este programa Maravilloso Muchísimas gracias Perfecto Muchas gracias Por estar con nosotros Astrid Yo estoy ahorita Por ahí Que les estaba Como digamos Indagando por ahí Detrás de cámaras Que es lo que nos interesa Porque vamos a hablar De la empresa Que es lo más importante Yo sé que a veces Digamos Las personas Normalmente Vienen Y nos tienen En ese concepto De que vamos Para la parabólica Está abierta la parabólica Vamos a apagar La parabólica Pero sabemos Que digamos Nuestra empresa Como Aupur Televisión Pues también No sé si llamarlo así Tiene unas filiales Que en este caso Es Cable Mío Que es esa empresa Que brinda la oportunidad También de tener La televisión Entonces ¿Qué tal si de pronto Entramos Y les damos Ese concepto Generar a las personas Aupur Televisión Pero también Porque Cable Mío Y además de ello Pues tenemos Otras personas Que nos brindan El servicio Que son los proveedores Del internet Entonces Como que Pongámoslos en el contexto Primero Para que conozcamos Bien la empresa Bueno Aupur Televisión Es una empresa De todos los subrayos Realmente No es Ni de Ana Ni de Astrid Ni de Tifaudier Ni mía Ni de los que aquí Laboramos de pronto Sino de Absolutamente todos Quienes están asociados Y quienes están asociados Quienes inicialmente Adquirieron ese servicio De televisión Pero para tener Y poder brindar Ese servicio De televisión Nosotros somos socios De TVcom Una empresa De la cual nosotros Hacemos parte también Es decir Todos esos que están asociados También hacen parte De esa otra empresa Que es quien Nos provee El servicio De televisión Cuando de pronto Un usuario nos dice Yo quiero este canal Yo quiero el otro Pues es imposible Porque ya tenemos Una parrilla Que fue el paquetico Completo Como cuando uno Va y compra una promoción Al supermercado Y dice No es que esta promoción De carnes frías Por ejemplo Tiene solo salchichas Y mortadela Así mismo Aquí compramos Un paquete Una parrilla Y es el servicio Que nosotros le ofertamos Al usuario A esas personas Que nos están viendo Y que disfrutan De la programación Cada día También tenemos El servicio De internet También tenemos Unos proveedores De los cuales Si ya no somos socios Simplemente pagamos Un servicio Como tal Por unas megas Que nos ofertan Que nos dan Para nosotros Entregarlas A todos esos usuarios Que quieren tener El servicio de internet Bueno Excelente Ahí doña Claudia Agradecemos la información De esas generalidades De la empresa Porque como Fabi Lo decía A veces tenemos El concepto Muy micro Y realmente Aquí se maneja Un mundo En lo que tiene que ver Con servicios de internet Servicios de televisión La parte de producción De televisión Ya como doña Claudia Pues no lo explicaba Que a veces pensamos Que quiero tal canal Y a veces Es si no Cambiar uno por otro Realmente es mucho Más complejo Un tema del cual Desde la parte administrativa Aquí que nos están Acompañando Están mucho más Empapadas Al respecto Doña Ana Yo también quiero Que nos cuente Un poquito Acerca De cómo avanza En torno Al servicio De instalaciones En la empresa De acuerdo a esos servicios Que nosotros Ofrecemos actualmente Como lo son Servicio de televisión Y servicio de internet Claro que sí Pues quiero contarle A todos nuestros televidentes Que el servicio De internet En este momento Tenemos un cubrimiento Del 96% En el área urbana En este momento Estamos vendiendo Nuestro servicio De internet Y de televisión El internet Y la televisión Acérquense Lo más importante Y siempre les digo Acérquense a nuestras oficinas Pregunten Pregunten Veredas Veredas De nuestro municipio Ya cubiertas Faltan Sabemos que muchas El servicio Se requiere Pedimos disculpas Pero por favor Entiéndanos un poco En lo que se relaciona A esta inversión Lo mismo El área urbana Quiero aprovechar Las cámaras De este magazine Hoy Para contarles Que Ustedes saben Que por esta ola invernal Se han presentado Demasiado de daños Tanto en nuestra fibra Como en algunos equipos En algunas antenas Por eso hay muchas personas Que se encuentran Sin el servicio O el servicio Está demasiado lento O hay gente Que ya compró Su instalación Y no se les ha podido Instalar Les pido de corazón Un poco de paciencia Porque ha sido Para nosotros También muy difícil Este tema En el área de televisión Pueden acercarse también Para poder venderles Este servicio Recuerden que tenemos 66 canales en digital Son 99 canales en total 99 canales en análogo De los cuales 66 Ya han pasado de digital Los invito a que vengan A que pregunten Tenemos también El servicio de publicidad Con nuestro canal Es un servicio Que nuestros compañeros Hacen con mucho cariño Entonces acérquense también Preguntan por este servicio Que necesitan un clasificado O algo Aquí estamos prestos Todos 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 Para explicarle Y para brindar Estos servicios maravillosos Bueno Yo sé que Digamos ya la gente Así muy juiciosa Ha ido aprendiendo Con el tema De La facturación ¿Cierto? De Los cortes De cuando debo O no debo pagar La factura Internet Hay televisión Hay televisión ¿Qué tal si podemos ir aclarando Digamos eso? O sea Los días límites Digamos las personas En qué momento O sea Para que se organicen En su agenda En su bolsillo Porque bueno O guardo la quincena Del quince O guardo la del treinta Para poder organizar Bien los fondos ¿Cierto? Entonces Vamos a escuchar Y mientras tanto También quiero Manifestarles Que ya saben Que algunas vías De nuestro municipio Tienen algunos cierres Porque pues ya Como lo mencionamos Ahorita Para el día de mañana Y el próximo jueves Pues es el inicio De la vuelta a Antioquia Entonces Ahorita les vamos a recordar Sabemos que también Están haciendo Algunas obras complementarias Para poder que se desarrolle De manera oportuna Esta carrera Entonces Al ingreso al parque principal Pues por estos días Estará cerrado Seguramente hasta el jueves Que ya finalicen la carrera Cuando ellos salgan Pues hacia el occidente De Antioquia Pero entonces No sé ¿Quién nos puede contestar? Ana Perfecto Claro que sí Me gusta mucho Ese tema Faudier Con el tema de facturación Yo quiero que quede muy claro Nuestra facturación Va del día primero Hasta el día 30 De cada mes Ustedes tienen Todo ese mes Desde el primero al 30 1, 2, 3, 4, 20, 25, 28 Hasta el 30 Esa es nuestra fecha Para nosotros Organizar nuestra facturación Obviamente tenemos Una fecha límite Y muchas veces Es el 16, 17 Para que ustedes Cancelen Ese servicio A veces la gente Se acerca Y nos piden De pronto Una prórroga Un espaciecito No tengo la suficiente Plata todavía La estoy recogiendo A veces les damos Otros ocho días Por eso siempre Les pedimos Acérquense Para que pregunten Y nosotros Poder resolver Esas inquietudes ¿Qué es lo más importante? Si yo tengo Del primero al 30 Para pagar No se pasen Al siguiente mes Porque ya A partir del siguiente mes Obviamente Nuevamente Se factura Entonces Es el tema Que nosotros Siempre le decimos A nuestros usuarios Tienen mucho tiempo Vengan y pregunten No pregunten Por fuera Porque muchas veces La gente viene Con su factura Y los devuelven El amigo El vecino Porque no No están recibiendo Sin haber venido A la empresa Otra cosa Muy importante Que quiero que ustedes Tengan en cuenta A ustedes les llega Su factura Les llega en físico Si de pronto Yo estoy en el parque Y me acordé Que debo de ir A pagar mi factura Pueden venir Tranquilamente Vienen con el nombre Del titular Del servicio O el número De la cédula Y aquí se les recibe Su pago Y se les da Otra factura Siempre se les da Otra factura Ténganlo siempre Muy presente Y quiero aprovechar También las cámaras De este magazine En esta mañana Para decirles Que por favor Se acerquen A nuestras oficinas Porque estamos En este momento Actualizando datos ¿Qué significa eso? Estamos actualizando Datos de Tanto número De teléfono Que tenga WhatsApp Y un correo electrónico Ya que Ustedes saben Que nosotros Tenemos Entes Que nos rigen Y en este momento Nos están pidiendo Esa información Porque a partir De junio Más o menos Enviaremos También facturación Por medio De WhatsApp O por medio De correo electrónico Así que por favor Acérquense Les pido Este favor tan grande Bueno Realmente Es mucha Información Muy detallada Y de claridad Para todos Nuestros televidentes Y algo Que me llama La atención De lo que Doña Ana Nos comparte Y es La importancia De comunicar De hablar De acercarse A las oficinas A decir Me dan más plazo Para pagar Por favor No me corten El servicio Obviamente Acercarse Educadamente Que acá Las secretarias Con mucha Educación Con mucho cariño También Los van a atender Entonces Como adentranos Un poquito A eso De que la empresa Da más plazos En caso Que particularmente Algunos de nuestros Usuarios Tengas la dificultad Para pagar Oportunadamente Claro que sí Astrid Mira Nosotros siempre Hemos sido Como muy claros En este aspecto Y le decimos Mucho a la gente Venga y hable Con nosotros Porque llegan Ofuscados Llegan demasiado Enojados A veces Con palabras Oese Y con tratos No muy agradables Entonces Por favor Les pedimos Que vengan Ya que Uno entiende Que hay personas Que les pagan Mensual Entonces Nos dicen Por favor Nos pueden esperar Al 30 En las horas De la tarde Y podemos Pagar el servicio Si ustedes Se acercan Nosotros Organizamos Las secretarias Que están prestas Para todas Estas situaciones Organizan con ellas Este tema Ellas ya saben Que hablar con ustedes Y con eso Se solucionan De pronto Muchos inconvenientes Que se evitan Hablando Y viniendo Hasta la empresa No preguntando De pronto Al vecino Al amigo Al conocido Que se encontró En la esquina Antes de llegar A Ucún Entonces Por favor Esa es la gran invitación A que vengan Y pregunten Que es la única forma De las telecomunicaciones Del ministerio De comunicaciones Ahora las TIC De todo eso Pues Va generando Digamos Que tengamos Que buscar Otras alternativas Y que tengamos Que ir migrando A otras circunstancias ¿Cierto? Doña Claudia De pronto Ahí de manera A grosso modo Contarle a la comunidad Que es lo que ha venido Haciendo A Ucún Televisión Porque A veces decimos Si no cambiamos Si no vamos Desaparecemos ¿Cierto? Entonces Que se ha venido haciendo Y cual ha sido Esa transición Para poder seguir Con nuestros usuarios Para poder seguir Digamos Vivos Y prestando Los diferentes servicios Que en la actualidad Tenemos con todas Esas personas urrañas Que siempre Han apostado Por nuestra empresa Claro que si Faudier Como ya lo dijiste Es eso Para podernos sostener Y para podernos Seguir vivos Y seguir prestando Ese servicio Hemos tenido que ir migrando Y una de esas migraciones Fue De pronto Hacer esa transformación De ya no seguir Como comunitarios Sino pasar A la parte privada Y la parte privada Nos obligaba A lo que hoy tenemos A lo que estamos Construyendo hoy Que es la cooperativa Inicialmente Una asociación Que fue la figura Que en su momento Fue la ideal Ahorita estamos Obligados A estar como cooperativa ¿Para qué? Para poder seguir vivos En la historia En el mercado Y poder brindar Más servicios Y tener más Que ofrecer A la comunidad Más servicios De pronto El estado colombiano Por así decir O la norma El MINTIC Como lo quiera ver Cada uno de ustedes Pues nos ha ido Obligando a eso A esa transformación A hacer esos Grandes pasos Que hoy tenemos Y por eso Hoy AUPUR Todavía existe Y si no Habríamos desaparecido Hace muchos años ¿Qué significa Eso exactamente De ya no ser Un canal comunitario En palabras coloquiales Para que toda nuestra Comunidad entienda Porque como le decía Faudier Aún hay personas Que tienen esa concepción De que somos comunitarios Y realmente ya se hizo Esa Aunque en esencia Casi que lo somos Cierto Comunitarios Digo porque somos Cercanos a las comunidades Porque estamos ahí Con ellos Digamos que en la figura Ya de De los Legal De lo legal Cierto Pues se escribe En otros asuntos Pero lo que siempre Hemos querido Es estar ahí Cierto Cerca a la población De hecho Todavía tenemos Un canal Que es lo que pronto Nos hace diferentes A los demás Hay muchos operadores Ahí tenemos Muchos sistemas Que no tienen Esa bondad Que no tienen Ese gran plus Por así llamarlo Y es producir Su propia televisión Nosotros producimos Televisión Nosotros como esto Que estamos aquí haciendo Tenemos este magazine Tenemos un noticiero Y tenemos muchas otras cosas Que nos permiten ser diferentes Y que de pronto Es lo que inicialmente Muchos tuvieron también El canal Y no fueron capaces De sostenerlo Pero como ellos No migraron No lo sostuvieron Nosotros hemos ido migrando Hemos ido avanzando Hemos ido creciendo Y es lo que hoy Nos permite Hacer parte De ese mercado Todavía ¿Cuál es la diferencia Entre un comunitario Y un comercial O un privado? Es que nosotros Podemos vender Podemos prestar El servicio De una manera más amplia Y la figura Como lo decías Faudier O sea En el papel Ya no figuramos Como comunitarios Figuramos como comercial Como privado Pero podemos Seguir brindando Los mismos servicios Y por eso Es nuestra lucha Todos los días Y por eso La insistencia Con nuestros usuarios Venga Aproveche Haga su publicidad Utilice el canal Venga Pague su factura Tiempo Porque es que Nosotros realmente No es que nos quede El dinero ahí En caja represado No, nosotros Cada centavo que entra Lo invertimos ¿Y en qué lo invertimos? En avanzar En que cada día Estemos más a la vanguardia Y nos podamos sostener Todos los días Y hablando de Estar a la vanguardia Como en el magazine Tenemos de todo Un poquito Pero, Faudier Usted ahorita Nos hablaba De algo importante Un evento Del cual Urrao Tendrá mañana Un papel Muy importante Y es la vuelta Antioquia Y algunas Pues prácticamente La gran mayoría De las vías Del principio Van a estar cerradas Si nos puedes Informar un poquito Más al respecto De esto Para todos nuestros Televideos Sí, así es Astrid Sabemos que Como lo decíamos ahorita Está el clásico RSN Digamos que Está la vuelta Colombia En este caso La vuelta Antioquia Que reúne A los principales Y mejores deportistas No solo de nuestra región Sino de todo el país Entonces Vendrán grandes protagonistas De este deporte Eso implica entonces Que haya el cierre En muchas vías Principalmente vamos a hablar De dos muy importantes Que son La calle La carrera 31 Que es la que implica Desde la avenida Capitán Franco Cierto Bajar por el parque E ingresar Hasta el sitio Que ya nos conocemos El parque De la no violencia También Ese giro Se hace Hacia la última lágrima Pasando por la variante A subir nuevamente Al coliseo Eso lo hago En la forma Pues normalmente En que circulamos Los urraeños Sin embargo Pues la carrera Hará un ciclo diferente Que es contrario Pero para que ustedes Tengan en cuenta Entre la carrera 31 Y en este caso La 33 Que es el sector De la variante Pero Eso no implica Que las demás vías Vayan a estar abiertas Todas las vías Van a estar cerradas Por Digamos Determinaciones Del gobierno local Por la administración municipal Se habla hasta Las 5 de la mañana Se empieza a las 5 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Los cierres Habrán manejos Para ciertas circunstancias Hasta cierto horario Después Pues cuando ya se inicie La carrera Definitivamente No podrá haber Ningún tipo de movilidad Pues obviamente Por las condiciones Que esto implica Por la protección Y de la integridad De los ciclistas Y por que El desarrollo De la carrera Pues vaya En las mejores condiciones Esto para el día De mañana Miércoles El jueves La carrera No estará circulando En nuestro territorio O sea ya no será Un circuito Sino una etapa normal Pero eso implica Que salgan hasta Bolombolo Y Bolombolo Al occidente También va a estar Las vías cerradas En este caso Ya no solamente Urrao Sino que va a estar Betulia Concordia Y parte de Bolombolo O sea el corregimiento De Venecia Para que ustedes Se ven ahí Un poquito Pues como Y se enteren Ya saben que El servicio intermunicipal Y el urbano Para estos días Pues no estará circulando En especial Para el día de mañana El miércoles El tema del urbano Pero para el intermunicipal Mañana y el jueves En la mañana Ya saben que Se acomodarán A los horarios Irán a las diferentes Empresas de transportes O Traur Rápido Ochoac O Traur Pues ellos Allá les estarán Dando la información Pertinente Entonces ya saben También para que Se vinculen con nosotros Porque vamos a estar Haciendo esta transmisión ¿Cierto? En vivo y en directo Como dicen por ahí Para que ustedes Conozcan un poquito De estas incidencias De lo que significa Este deporte Muy importante Para nuestro país Que nos da renombre Pues con Rigoberto Urán Que ya sabemos Ha traído Digamos Grandes ventajas Que este personaje Insigne al municipio Europa Nos esté representando Y que todos los días Llegan mayor número De personas ¿Qué tanto conocen Ustedes de ciclismo? A ver doña Claudia Se me adelantó A ver ¿Qué tanto? No, Pau Dier Yo No No sé mucho Solo sé que tenemos El mejor deportista De Urra Y se llama Rigoberto Urán Y Ana ¿Qué tal? No Rigoberto Rigoberto Tenerlos a todos Pues es un honor Tenerlos a todos aquí He leído como varios Como grupos de deporte Que han llegado Pero perdón Ahorita nada más En los medios nacionales Estaban mencionando Pues esta carrera Muy importante Pues porque en la actualidad Se está desarrollando El Giro de Italia Que tiene la presencia De seis colombianos Tenemos uno ahí En el tercer lugar Entonces están analizando Esta situación Porque ya ellos Como usted lo decía Anita Ya están en los diferentes hoteles Descansando Hoy no sé si les dio Para ir a rodar un poquito Y reconocer el territorio Por las circunstancias De la lluvia Pero sé que están en los hoteles Y nos están viendo ahí De pronto Un saludo bien especial Les deseamos Los mejores De las suertes Para estos dos días De competencia Pues hay los urraños A disfrutar A recibir esto Como debe ser Porque entonces Mañana vamos a estar nosotros Con las incidencias principales De lo que será El inicio Mañana el circuito Recuerden Y el próximo jueves La salida de la etapa dos Así es Fadi Pues usted me pregunta A mí No es que sea La más formada del tema Yo creo que Doña Claudia Doña Ana Y mi persona Estamos en la misma situación Pero sí sabemos Que de esta vuelta Antioquia Un dato que queremos Compartir con todos ustedes Es que es un evento Que inició en 1973 Y que se consolidó Como un evento deportivo De alta categoría Que como vemos Realmente Tiene gran importancia En nuestro departamento Y pues mañana Nuestro territorio urraño Tiene el orgullo De ser una parte Importante De este evento deportivo Bueno Estri Sando como hambre Es que ya está La transición De la mañana Uno de desayunas Para como a las siete Y media Ocho El almuercito Para como a las Una o dos Entonces Ya tenemos por ahí Ya la oportunidad De a ver Que será la receta Esta semana Pues así es Favier Como usted lo dice Está haciendo Hambrecita Pero dejémoslo Con el antojito A todos nuestros Televidentes No me mire así Favier Que si la tripa Chirrea Hasta ahora En diez minuticos También va a seguir Chirreando Y vamos a aguantar Un cafecito pues Astri Un cafecito Con tostaditas Ahí bien chévere Por eso es que Vamos a ir a comerciales Para que nosotros Tengamos el espacio De hacernos el tintico Y regresar Con todos nuestros Televidentes Ah bueno Perfecto Y al regresar Hablamos un poquito De la incidencia De lo que fue entonces El accidente En el que muere El presidente de Irán Y bueno Más información Seguiremos con nuestras Invitadas Y muchos más temas Interesantes Que tenemos En Conectados Con las Mañanas Aupur Televisión Siempre en la vanguardia De las nuevas tecnologías Lo que nos da La posibilidad De ofrecer Un servicio De calidad Al campo Y la ciudad Llegamos con las mejores Posibilidades Y ofertas En televisión Suscríbete Con nosotros Te damos Una gran oferta De canales Que estarán A tu disposición Televisión Internacional Y nacional 51 canales Digitales Para disfrutar De los mejores Contenidos Deportivos Documentales Cine Entretenimiento Noticias Y mucho más Puedes tener En tu hogar Hasta 5 conexiones De televisión Por el mismo precio Y la mejor opción De todas Programación propia En nuestro canal 11 Digital en el 1 Contáctanos Al 850 2651 O 321 413 3953 Servicio preferencial Y presencial En la calle 29 Número 3229 Aupur Televisión Primero lo nuestro Con 30 años De experiencia Opticaluz de Vida Es una empresa Que ha trabajado Para cuidar Y mejorar La salud visual De los colombianos En especial De los habitantes De la región Del suroeste Yurra Todo nuestro personal Está calificado Para brindarles Una asesoría Y atención De excelente calidad Ofrecemos los servicios En Adaptación de lentes De contacto Control de miopía Detección de glaucoma Valoración de queratocono Oftalmoscopía Biomicroscopía Retinoscopía Queratometría Valoración de motilidad ocular Toma de presión intraocular Evaluación de visión cromática Y estereopsis Toma de agudeza visual En visión lejana y próxima Nuestro punto de atención En Urrao Está ubicado En la calle peatonal Llámanos O escríbenos Separa tu cita Al 604-850-2555 O al 311-610-4538 Trabajamos Por la salud De tus ojos El complejo de páramos Frontinurrao Páramo del Sol Las Alegrías Beneficia directamente La población De cinco municipios Que se encuentran En jurisdicción De Corpurabá Y cerca de 500.000 personas En su área total De influencia Dentro de los principales Afluentes Que nacen Y se nutren De este complejo De páramos Destacan El río Atrato Río Pavón Río Urrao Río La Encarnación Río Calles Río Carauta Y Río La Herradura Nutre El acueducto Municipal de Urrao Y múltiples Acueductos Veredales Dentro de los servicios Que presta el complejo De páramos Se encuentran también Los distritos De riego Como lo son El distrito De riego Granja Bonita La Venta Distrito El Chuscal Distrito El Paso Distrito Guapantal Distrito La Onda Entre otros Favorece también Los proyectos Hidroeléctricos Como la pequeña Central Hidroeléctrica De Urrao Y la pequeña Central Hidroeléctrica La Herradura Adicionalmente Presta servicios Ecosistémicos Como la regulación Del clima Servicios culturales La recreación Y esparcimiento Que se benefician Todos Tanto del recurso Hídrico Como del ecosistema Por esto Y más Su conservación Es fundamental Lleva las mejores Y más reconocidas Marcas en zapatos Ropa clásica Y deportiva Para caballeros Damas Niños y niñas Además de accesorios Para hombre y mujer Para el hogar Contamos con los mejores Electrodomésticos Utensilios de cocina Además Camas Cobijas Sábanas Toallas Y telas Colchones Estamos ubicados En la calle 29 Número 3137 Y en la carrera 31 Con calle 28 Número 2780 Almacenes Y confecciones Georgina Todo para su hogar En la región Se vive una fiesta Porque hace 30 años Emprendimos un viaje Hacia el progreso Y usted Decidió creer Y subirse al bus De Cotraur Para ser Nuestro aliado En la vía A más personas Y lugares Porque con su aporte Hemos llegado lejos Hoy queremos agradecérselo Porque en nuestro corazón Usted ocupa la primera fila Gracias por elegirnos siempre Cotraur Cotraur 30 años Así la región Avanza Hacia el progreso Hacia el progreso Perfecto, vamos a hacer un breve repaso entonces de una de las principales noticias de la que hablábamos al inicio de nuestro programa, el tema del accidente aéreo en el que muere el presidente de Irán. Vamos a ver entonces algunas de las imágenes que nos deja este suceso. Digamos, para muchos, muy lamentable, donde muere el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y también el presidente Raisin, ¿cierto? Una de esas personajes más importantes en esta región del mundo y que simboliza mucho en el tema de la religión, ¿cierto? Para este sector. Por eso, digamos, es trascendental porque aparte de ello, pues es de ser considerado uno de los principales, digamos, líderes del nivel político, pues también a nivel de religión en este sector del planeta. Esta, recordemos entonces, sufrió un forzoso aterrizaje el domingo, según informaron los medios estatales, tal vez enfrentarse a los principales en medio de una densa niebla que se dejó en el norte del país. Pues los rescatistas llegaron al lugar y no encontraron con vida ninguno de los tripulantes del helicóptero. Siete personas entonces murieron en este fatídico episodio. Ahí vemos algunas de las imágenes entonces que quedan para el mundo después de la muerte de esta persona. Bueno, vamos a regresar a Astrid. Vamos a seguir exprimiendo, vamos a seguirle sacando el jugo a nuestras invitadas del día de hoy, a Ana y a Claudia, que están ahí siempre con nosotros. Digamos que son esas líderes importantes y representan algo muy valioso para nuestra empresa. Así es, Faudier, tenemos más información para compartir con Claudia y Anita, porque ya me jalaron las orejas aquí mientras estábamos en comerciales, que porque les había dicho Doña. Entonces, como por el respeto, listo. Pero bueno, ahí hicimos esa aclaración. Claudia, hablemos acerca también de lo de la asamblea este dos mil veinticuatro. ¿Qué balance se dejó? ¿Cómo nos fue? ¿Y de pronto a qué acuerdos o qué fue eso que quedó estipulado? Bueno, pienso que nos fue excelente, súper bien. Fueron los informes realmente de todo lo que había sucedido en el año 2023, tanto a nivel contable como administrativo. Pienso que fue una asamblea muy productiva. Entregamos los informes contables, nuestro estado financiero, que es muy satisfactorio. Contamos a nivel general todos los servicios que brindamos a diario, que tenemos en la empresa, cómo están esos servicios, a qué veredas y a qué lugares estamos llegando tanto con televisión como con internet. Y socializamos el estado en que va esa transformación o ese paso que estamos dando de ser asociación a cooperativa. Contamos que ya estamos legalmente constituidos en Cámara de Comercio. Entonces, pienso que fue una asamblea muy productiva y muy clarita para todos, porque nos gustan así las cosas así claritas y a lo que fuimos. Al grano. Sí, así es la verdad. Incluso porque es bueno, porque las personas que van, los que nos están viendo, pues cuando es fresco y cuando es así de manera pertinente, pues más fácil escuchan, no se nos cansan y entonces lo importante es eso, que sigan conociendo de nuestra empresa. Ana, digamos que las personas a veces vienen medio embolatadas, creen que Opur Televisión tiene ciertos horarios, entonces no vienen a la hora que es, o vienen el domingo, vienen el festivo, pero yo creo que las posibilidades del horario de Opur Televisión son bastante extendidas, con mucha oportunidad para todos. Para el que trabaja en el campo, en la empresa, para que tengan la oportunidad de venir y pagar la práctica. Acuérdense, no se la gasten muchachos, no se la compren en Mecatic, después le cachonean a la esposita, primero pagan la parabólica y el internet. Hablemos de esos horarios que tenemos, Ana. Claro que sí, Pau, me parece importante esta pregunta, ya que tenemos horarios muy flexibles y muy extensos, como son del día lunes al día viernes, estamos todos esos días de la semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Recuerden, nosotros no cerramos los miércoles, estamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, tampoco cerramos al mediodía, porque mucha gente así entiende que estamos de 8 a 5, piensan y siguen creyendo que al mediodía no hay servicio y sí lo hay. Para el día sábado estamos con ustedes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, nuevamente los invitamos a que vengan a nuestras oficinas, a que pregunten, a que conozcan un poquito de todos estos servicios que tenemos y para que entiendan cómo es nuestro horario. Perfecto. Además, Astrid, Claudia y Ana, yo creo que hay algo también muy interesante y muy importante que deben tener en cuenta los usuarios con esos horarios, es que digamos se hacen para eso, para tener en cuenta a todas las personas. Además, Ana, yo sé que digamos es otro asunto que a veces encontramos dificultades porque todos queremos ya. Es que yo adquirí el servicio de televisión, fui y hice la documentación y pagué a las 11 de la mañana y quiero que a las 12 ya esté listo. O quería el internet y quiero que, mejor dicho, que mañana en la mañana es muy tarde. La empresa tiene unos horarios, unos tiempos estipulados para las personas que se den con nosotros, que ojalá muchos se quieran vincular para el servicio de televisión e internet. Hablemos de esos tiempos que tiene la empresa a nivel de los técnicos porque pues ellos también tienen sus momentos, sus dificultades y tienen que atender muchas cosas para las instalaciones después de que vengan y hagan los procesos. Claro que sí, Faudie. Como es bien sabido por la comunidad, nosotros contamos con, en este momento tenemos seis técnicos. En esta parte técnica tenemos unos que se encargan de la parte del servicio de televisión y los otros de la parte del servicio de internet. Hay que entender que pues nuestra área urbana también es extensa, tenemos muy buena cobertura, pero no podemos por favor pretender que compremos el servicio y que tiene que ser hoy o que tiene que ser mañana. Nosotros tenemos de uno a ocho días hábiles. Obviamente nuestros técnicos siempre, siempre, siempre están prestos para hacer estas instalaciones nuevas o estas reconexiones o cuando hay de pronto algún daño y tienen que ir a una revisión a una de estas casas, ellos tienen una fecha límite. Precisamente porque también se están presentando estos daños, entonces tienen también que estar pendiente de los daños generales porque son los más, son las prioridades más grandes para nosotros. ¿Por qué? Porque debido a esto ya no es solamente un usuario, hay 20 usuarios, 30 usuarios, 40 usuarios que están sin servicio. Entonces por favor para que entiendan el tiempo que nosotros estipulamos para la conexión de un nuevo servicio, de uno a ocho días hábiles. Importante esa información para que todos nuestros televidentes también tengan paciencia a la hora de que se presentan esos daños que al inicio de nuestro programa también se hacía esa claridad que en muchas ocasiones por daños en la fibra, el clima realmente hace, ¿no? Es que es el causante de esos daños que a veces son generales, que no depende mucho de Aopur. Entonces es como tener esa paciencia, pero también Ana mencionar esas líneas a las cuales todos se pueden comunicar porque sabemos que Aopur tiene varias dependencias, por así decirlo. O sea, la parte de producción de televisión, la parte administrativa, la parte de servicio de nuestros técnicos. Entonces, ¿cuáles son esas líneas a las cuales todos se pueden comunicar si dicen que quieren un servicio de internet o quieren reportar algún daño? Claro que sí. Nuestras líneas están prestas para escucharlos y también quiero animarlos a que por medio de estas líneas pueden llamar para nosotros poder actualizar esos daticos que necesitamos y son. Nuestro fijo es indicativo 604-850-2651. Ya saben, el indicativo 604-850-2651. Y tenemos nuestra línea de WhatsApp y celular 321-413-2953. 321-413-3953. Bueno, a veces nos llaman al de canal, ¿cierto? Aquí también le respondemos, pero ese es el teléfono ideal. El de nosotros, recordemoslo, Astrid, para que nos escriban, para que si tienen alguna dudita, pues ahí, si no la sabemos, preguntamos. Así es, recordamos esa línea de WhatsApp, como usted lo dice, Faudier 311-221-442. Esa es la parte de producción de televisión. Igualmente aquí todos estamos comunicados, interconectados, entonces si de pronto nos escriben a nosotros, que es muy frecuente, solicitando algún servicio de televisión, internet o para hacer algún reporte, preguntar alguna duda en torno a los pagos de los servicios, nosotros remitimos a la línea que Ana, la gerente, nos acaba de compartir, pero es importante tener esa aclaración para que ustedes reciban la información de una manera más rápida y eviten esa espera mientras nosotros los trasladamos a la parte administrativa. Y les recordamos que con nosotros pueden adquirir esos servicios de publicidad, de pronto aquellas historias con las que vimos de Leandro, que quieren que se han utilizado detrás de nuestro magazín, lo que usted nos decía y fue a ver con todos nuestros comerciantes, mejor dicho, pero muchas cosas entonces por ofrecer para que nos escriban a esa línea 311-221-442 y en estos momentos también los pueden escribir aprovechando que tenemos a nuestras invitadas cualquier duda en torno a funcionamiento de la empresa o por televisión. Perfecto, entonces ya casi ahorita regresamos, la vamos a despedir, les vamos a hacer una última pregunta, por ahora sí, conectados con la mañana y conectados con la cocina, pues vamos a ver. ¿Todavía tiene hambre? Eso, yo no sé, Juan Pablo, ¿qué nos trae? Él ha estado haciendo el ejercicio de ir a diferentes cocinas, de diferentes restaurantes a conocer de esas deliciosas recetas que como hurraeños estamos haciendo, entonces vamos a conocer, nos vamos a conectar entonces con la cocina, con Juan Pablo Salazar. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan Pablo Salazar y quiero que ustedes me acompañen, los voy a invitar a que hagamos un recorrido por unos lugares donde ocurren unas magias y unas cuestiones bastante especiales y deliciosas. El día de hoy vamos a empezar aquí en Orquídeas, Café y Arte. Orquídeas, Café y Arte que está ubicado en el barrio Jaiperá, donde digamos que ellos están haciendo una opuesta, aunque si bien suena más que es como un café, también hay buena cocina y ellos le están apostando a una de esas preparaciones que no son como tan normales, que son los asados al barril. Esta es una preparación más gringa, más de los Estados Unidos, pero vamos a ver de qué es que se trata, qué es eso, qué le aporta, cómo es que queda la carne y las preparaciones que ellos hacen y que al fin y al cabo todos vamos a poder disfrutar. Entonces vengan para acá, vamos a ver de qué es que se trata esto de la cocina al barril aquí en Orquídeas, Café y Arte. Bueno, ¿cómo vamos? Excelente, estimado Don Pablo. Don Sebas, Don Frayder, ¿cómo están? Excelente, compañero, excelente. Contentos de tenerlo por acá. Me llamó el humo, me llamó el humo, si le soy muy sincero. Huele rico, ¿cierto? Sí, huele bastante especial. Frayder, usted que es, digamos, acá el gerente oficial, representante legal, dueño, accionista, mensajero, ¿por qué asado al barril? Que no es como tan normal, pues ¿por qué te dio por el barril? Pablo, yo creo que la idea era poderle generar otra alternativa más al pueblo burradeño en el sector urbano y que puedan tener variedad, ¿cierto? En el municipio ya tenemos una serie de productos muy interesantes y muy deliciosos, entonces queríamos que Orquídeas, este negocio, pudiera también generar un poco más de marca y más de reconocimiento a través de un producto exclusivo, por eso decidimos el tema de parrilla y barril. Y barril. Sebas, vos nos vas contando desde allá, ¿qué es ese sazón, qué es esa diferencia que hace el barril? O sea, ¿cuál es la gracia del barril? El barril tiene una magia muy, muy, pero muy bonita. O sea, hay muchos tipos de carne, ¿cierto? Y por ejemplo, entre la parrilla y el barril hay unas grandes diferencias, sobre todo en el tema de cortes de las carnes. ¿Es más lenta la cosa? Es mucho más lenta. Esa es una de las primeras diferencias. La cocción lenta le da, primero, más desarrollo de sabores. Le permite a la carne caramelizarse de manera diferente y le aporta, entre la combinación del humo, la cocción lenta, le da mucho más gusto a la carne a comparación de, a veces, una parrilla clásica. Venirse para acá con hambre no es negocio. Definitivamente, o trae hambre, o trae plata, pero a uno de acá le toca es irse consumiendo porque todo se ve delicioso. Sebas, ¿vos qué le dirías a la gente de qué se va a encontrar cuando se come, por decir algo, lo que hablábamos de ese chicharrón al barril? Aquí van a encontrar variedad. Lo interesante de los platos es que ustedes pueden jugar con esa variedad. Aquí pueden encontrar entre lo que es chorizos, entre los tres cortes que manejamos al barril, que manejamos costillas, manejamos bondiola, manejamos chicharrón. Ah, no, 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 eso suena maravilloso. Pues para qué se antoje, va. Eso se ve deliciosa esa hamburguesa, veo por allí está el chicharrón, no, mejor dicho, esto acá es para uno deleitarse. Más o menos, ¿ustedes cuánto tiempo de antelación deben empezar a preparar los productos? Nosotros empezamos aquí desde las 2 de la tarde y en estos momentos ya han pasado entre 4, 5, 6 horas y apenas se está terminando la producción del chicharrón. Y además, los tiempos pueden variar. Por ejemplo, una costilla no te va a durar lo mismo que te dura la bondiola. Primero, lo primero que sale es la costilla, que me puede durar una cocción de 2 horas más o menos. Claro, entonces sí, la bondiolita me dura también por ahí más o menos unas 4 horitas y ya el que más se demora es el chicharrón que él decide cuándo está. Él es el que manda. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo le hago caso a él. Pero bueno, digamos que es ese producto estrella y ese plus y bien diferente para uno probar un chicharrón bueno. Yo los voy a dejar, ya los antoje lo suficiente. Yo ya me voy a poner aquí a esperar ese chicharroncito. Nos vemos en la próxima que nos iremos a meter a otra cocina. Hoy, agradecerle a Sebastián, agradecerle a Flavio y nos estamos viendo. Chicharrón, ustedes lo están analizando. lo estoy tragando en seco, una arepita, un chocolatito, lo que sea, para acompañar este delicioso plato. Gracias a Fryder, a su compañía, a Juan por generarnos este reporte, este maravilloso segmento de cocina, para que ustedes sigan disfrutando, aprendan un poquito también para que se antojen, además para que puedan ir a estos lugares y disfrutar de la excelente comida que hay en nuestra localidad. Bueno, en otras noticias que tenemos dispuestas para esta semana y para esta mañana, en Conectados con la Mañana, hablaremos del tema que nos atañe y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Cauca y en el Valle del Cauca. Dos policías muertos, 50 millones de pesos robados, varios atentados terroristas, estremecen al suroccidente colombiano. Y estamos viendo las imágenes, las autoridades responsabilizan al frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central, de los ataques cometidos en el Cauca y en el Valle del Cauca. Dos patrilleros han fallecido, ya lo mencionamos, hay decenas de heridos y el epicentro no ha cambiado. Siguen las circunstancias difíciles, Colombia inicia mientras tanto, este lunes es una difícil semana en la que podría definirse el futuro de la guerra y la paz. Los escenarios son tan distintos como los dramáticos hechos en los que ha despertado el Cauca y el Valle del Cauca el fin de semana anterior y en el inicio de esta semana, las disidencias que comanda Iván Mordisco lanzaron una brutal ofensiva mientras en Caracas se iniciarían nuevos diálogos de paz. Entonces, estas son las circunstancias difíciles para el país, incluso ya se ha cambiado en este momento lo que es también el Estado Mayor del Ejército Nacional con miras de ir y enfrentar esta delicada situación que enfrenta nuestro país. Bueno, circunstancias difíciles, pero en esta mañana nosotros traemos también muy buenas noticias y seguimos con temas de interés y ya para finalizar también con nuestras invitadas. Lastimosamente, pues, estos son algunos de los acontecimientos que pasan en nuestro país. Muchas gracias nuevamente, Faudier, por tenernos informados y esa es la intención del Magazine Conectados con las Mañanas, para contarnos acerca de lo que ocurre en nuestro territorio, que como vemos es de gran interés para todos nosotros, lo que nos decían de la Vuelta a Antioquia, el cierre de las vías, que yo sé que es de importancia para todos los conductores, pero también de aquello que pasa a nivel nacional en Colombia, porque también es una situación de la cual no somos ajenos, pues, como habitantes de nuestra patria. Para ir finalizando también con nuestras invitadas, agradecerles toda esta información y que nos compartan antes de irse ese planteamiento de ese proyecto que se tiene en la empresa de esos nuevos métodos de pago para facilitarle a todos nuestros usuarios que tienen el servicio. Claro que sí, Astrid. Vuelve y reitero, como lo hemos dicho todo el programa, siempre pensando en beneficio de nuestros usuarios, y es la implementación del código QR. Ya hicimos todo el trámite, hicimos el convenio, ya estamos a la espera de unos poquitos días que el banco nos entregue este QR y que nuestros usuarios puedan hacer sus pagos a través del QR, para facilidad de todos ustedes. Bueno, excelente. Entonces, nuevamente gracias a ustedes por toda esa información. Todo quedó realmente muy claro. Gracias por sacar ese espacio aquí y acompañarnos en Conectados con las Mañanas. Gracias a ti, gracias Faudier y a ustedes. Invitarlos nuevamente a que se acerquen a estas oficinas, a que cualquier duda, cualquier inquietud, por pequeña que sea, se les lleven la información de primera mano y de las personas que realmente la conocen. Entonces, visítenos. Recuerde que esta es su empresa. Listo. Ana. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por este primer programa. Y a todos ustedes, sí, hacer esa invitación para que por favor se acerquen. Y estamos prestos para cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias y un feliz día. Bueno, nuestro agradecimiento es para ustedes que estuvieron compartiendo con nosotros durante esta mañana. Vamos a ver, digamos, a disfrutar de una pequeña pausa comercial. Ya regresaremos con más información, Astrid, porque usted también ha sido ahí pionera, buscando, digamos, para mí algo muy importante que hoy hay para las familias, el tema de las mascotas. Así que en toda familia yagurraeña está el canino, ¿cierto? O el felino. ¿Está el perrito o está el gatito? Al cuidado de nosotros, ellos también mueren en nuestra ternura. Unos muy chiquitos, como los que hay donde Ana, ¿cierto? Que uno no los ve. Otros muy grandes. Yo creo que los doña Claudia son grandes, ¿cierto? Perfecto. Bueno, usted tiene. Los doña Astrid, uno no puede entrar. Tiene que pedirle permiso por lo menos 15 días antes para poder entrar a la casa de Astrid. Sí, porque es toda una odisea para amarrarlos realmente, entonces, por su seguridad, no es tanto ni siquiera como hay bajar. Abrir la reja, no, realmente hay que pedirle permiso a las mascotas porque sin autorización de ellos, hasta yo a veces tengo que pedirles permiso para poder entrar. Bueno, sin embargo, y aún así merecen nuestro cuidado, por eso ahorita vamos a traer algunos tips importantes para su cuidado con una médica veterinaria también de nuestra localidad. Entonces vamos a disfrutar de esta pequeña pausa comercial y ya regresamos. La Casa Verde Urrao, la opción integral para mejorar y mantener su salud. Si buscas bienestar, equilibrio corporal y mental, nuestra tienda naturista es el sitio ideal. Conozca algunos de nuestros productos. Superstar. La variedad de los componentes de la manzanilla, hierbabuena y sidrón le otorgan excelentes beneficios para estabilizar el sistema nervioso, combatir el estrés y ayudar en casos de insomnio. Biomega. Disminuye los niveles altos de colesterol, así como los triglicéridos. Sus principales componentes son la berenjena, flor de jamaica, frutos de manzana y limón, lo que genera una acción depurativa en el organismo, mejorando la función hepática, reduce los lípidos y toxinas en la sangre. Vigamás. Producto 100% natural a base de borojo y chontaduro, estimula la testosterona, aporta energía y trata disfunciones sexuales como la eyaculación precoz y la impotencia sexual. La Casa Verde Urrao. Comprometidos con su salud. En el marco del parque principal, esquina de la calle peatonal. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? Aquí la gente lo es todo, porque además de navegar un río que se escapa entre la selva para convertirse en mar, puedes escuchar más de 65 pueblos indígenas intactos. ¿Cómo no va a ser hermoso un país donde puedes probar una fruta distinta los 365 días del año? Gracias a las manos de nuestros campesinos, que llevan comida a la mesa de los colombianos y a las mesas de todo el mundo. Estamos orgullosos de nuestras tres cordilleras, pero mucho más de nuestros ciclistas que las conquistan en el alto de montaña más largo del mundo. Aquí el viento suena a progreso. Es el mismo viento que habla con 1.900 especies de aves y les dice a qué árbol deben llegar para ser vistas. De nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas. Y de nuestras islas nace la unión de dos personas. Mira nuestras montañas. Y mira las hectáreas que quedan por cultivar. Y hablando de verde, respira. Respira tranquilo porque somos un pulmón del mundo. Vivimos en medio de una belleza que cambia todos los días. Donde vive el pasado, el presente y el futuro en cada región. Una belleza generosa para el que la quiera ver. El que viene por negocio se queda por placer. Y el que viene por placer encuentra su negocio. Así que la invitación es esta. Ven por primera vez o vuelve desde donde estés y recorre el país. Para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. El complejo de páramos frontino, Urrao, Páramo del Sol, Las Alegrías. Está delimitado por la resolución 0496 del 22 de marzo de 2016. Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este es el páramo más extenso de todo el noroccidente colombiano. Con un área de 15.396 hectáreas. Ocupa parte de 11 municipios. 10 del Departamento de Antioquia. Y uno del Departamento del Chocó. Ubicados en la cordillera occidental colombiana. Tres corporaciones autónomas tienen jurisdicción en este complejo. Corpo Urabá, con un 78%. Corantioquia, con un 17%. Y Codechocó, con un 5%. Los municipios de los que hace parte el complejo de páramos y que están en jurisdicción de Corpo Urabá son, Urrao, Cañas Gordas, Abreaquí, Giraldo y Frontino. En particular, el 60% de todo el complejo de páramos se encuentra en jurisdicción del municipio de Urrao. El complejo de páramos Frontino Urrao, Páramo del Sol Las Alegrías, en jurisdicción de Corpo Urabá, está compuesto por 8 unidades de páramos distribuidos en... Páramo de Frontino, ubicado en los municipios de Frontino, Abreaquí y Urrao. Comprende los sectores del Alto de la Horqueta y Morro Pelado, con un área de 1.763 hectáreas. Cerro Gacho, entre los municipios de Cañas Gordas y Abreaquí, con un área de 66.8 hectáreas. Alto de Inzor, entre Cañas Gordas, Giraldo y Abreaquí, cuyo sector hace parte del área protegida del DRMI Alto de Inzor, con un área de 450 hectáreas. Corredor de las Alegrías, comprende el sector conocido como Páramo del Sol, en jurisdicción de Urrao, Abreaquí y Giraldo. Este es el polígono con mayor área, con 7.941 hectáreas. Cuchilla a la Selva o Alto de la Virgen, ubicada en el municipio de Urrao, entre las veredas Lana y San José Montañitas, cuenta con un área de 176 hectáreas. Alto de San José, con jurisdicción en el municipio de Urrao, Tiene un área de 204 hectáreas. Cerro Plateado II, una pequeña zona aislada cercana al Cerro Plateado, en jurisdicción del municipio de Urrao. Es el polígono más pequeño de los ocho y cuenta con un área de 14 hectáreas. Cerro Plateado II, es el segundo en extensión, ubicado en el municipio de Urrao y cuenta con un área de 1.137 hectáreas. La Casa Verde Urrao La Casa Verde Urrao, la opción integral para mejorar y mantener su salud. Si buscas bienestar, equilibrio corporal y mental, nuestra tienda naturista es el sitio ideal. Conozca algunos de nuestros productos. Superstar, la variedad de los componentes de la manzanilla, hierbabuena y sidrón, le otorgan excelentes beneficios para estabilizar el sistema nervioso, combatir el estrés y ayudar en casos de insomnio. Bi Omega, disminuye los niveles altos de colesterol, así como los triglicéridos. Sus principales componentes son la berenjena, flor de jamaica, frutos de manzana y limón, lo que genera una acción depurativa en el organismo, mejorando la función hepática, reduce los lípidos y toxinas en la sangre. Bi Gamas, producto 100% natural a base de Borojo y Chontaduro, estimula la testosterona, aporta energía y trata disfunciones sexuales como la eyaculación precoz y la impotencia sexual. La Casa Verde Urrao, comprometidos con su salud, en el marco del parque principal, esquina de la calle Peatonal. Seguimos aquí en Conectados con las Mañanas y pues como lo decíamos ahorita, Faudier, tenemos mucha información de aquellos acontecimientos, no solo que están ocurriendo actualmente, sino que fueron historia y marcaron realmente la memoria de nuestro territorio, como lo fue que hace 31 años hubo un accidente de un avión que se estrelló en el páramo del sol, realmente algo que quedó en la memoria de muchos habitantes del territorio. Así es, así usted no había nacido, ¿verdad que no? Nada. 31 años. ¿Puedo preguntarle entonces a usted que me dé todos los detalles? Yo más o menos, estaría en pañales, estaría aprendiendo a caminar, ya habría, no sé, no me acuerdo, no mentiras. ¿Qué estaba haciendo usted el 19 de mayo de 1993? No sé. Oiga, sucedió un año después del terremoto también que fue en el 92, ¿verdad? Más o menos, o sea que dos circunstancias ahí difíciles para, digamos, el municipio de Urrara. En ese tiempo, ¿cierto?, una aerolínea, en este caso una Boeing 72746 con las matrículas HK2422X que había salido desde, en ese caso, nuestro vecino país, Panamá, ¿cierto? Salió con 125 personas como pasajeros y 7 tripulantes. Dice la noticia y manifiestan que cuando llegó a nuestro territorio, pues informaban que hay una parte en la que piensan a descender para llegar al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. Digamos que había una tormenta en ese momento, entonces la información fue errónea, empezó a descender en el municipio de Urrarao cuando no lo podía hacer, ahí fue donde colisionó con, digamos, una de las máximas alturas de nuestro departamento que es el Páramo del Sol. Ninguna persona astriz sobrevivió. 132. 132 personas fallecen en este incidente. Y hasta ahora se dice que es el accidente con más muertos hasta ahora en Colombia, ese sucedió en el Páramo del Sol y también de, digamos, Suramérica y Latinoamérica, uno de los cuatro o cinco, ¿cierto? Con, digamos, una tragedia bastante inmensa. Recuerdo ahí más o menos que empezaron a llegar muchos helicópteros, muchas personas a bajar, pues, digamos, no los cuerpos, porque casi la mayoría de los cuerpos quedaron desintegrados. Finalmente todos los visitantes, pues, que llegaron allá, de las personas que subían a ver qué había ocurrido de este avión que, digamos, no dejó, lastimosamente, pues, ninguna persona quedó con vida. Fue declarado, digamos, Camposanto, pues, por las circunstancias, hubieron parte de las personas que no pudieron encontrar. Entonces, digamos que una tragedia bastante grande. Ahí, como incidencia, Sastri, por ahí, de este párrafo que nos comparten a través de Vigías del Patrimonio, agradecerles a ellos por esta valiosa información. Así es, es de ellos que estamos compartiendo estos datos que damos a conocer a todos ustedes. Agradecimiento muy especial, porque son información que, por ejemplo, en mi caso, que en ese año no había nacido, es importante saber este evento que marcó, como lo dije al principio, la historia de nuestro territorio y acontecimiento en torno al cual han surgido muchas leyendas, muchas historias de algunas actividades, por así decirlo, tan normales, de la cual quizás visitantes del Páramo del Sol han sido testigos y, pues, ha sido algo que también se ha pasado de boca a boca y ya son 31 años. 31 años, Sastri, o sea, el tiempo como que vuela. Oye, ahí hablando de ese tema de aviones, del tema de la oferta y el panorama, digamos, aéreo en Colombia, por aquí tenemos una noticia que dice que para el año 2024 estará marcado por la apertura de nuevas rutas, tanto a nivel nacional como internacional. Nos hablan por aquí de Avianca, Latams, Wingo, Click, Satena. En particular, digamos, haremos hincapié a este tema de Satena porque es la aerolínea estatal que anunciará la incorporación de nuevos destinos. Oiga, entre los destinos está Urrao. Estará Candí, Capurganá, Apartado, Pizarro, Condoto, Timbiquí, López de Micaipo, Payán y, por aquí dice, El Charco. Pero la buena noticia es que Satena, entonces, para el 2024, empezará, digamos, a ser itinerarios a nuestro municipio de Urrao. Por ahí hablan de alguna ampliación, no a lo largo del aeropuerto, sino que, digamos, a lo ancho, digamos que estarán como que realizando obras para una nueva pista, con el propósito de que esta aerolínea Satena, pues, empiece a llegar de nuevo a nuestro municipio de Urrao. Entonces, es una buena noticia también porque, digamos, que ha habido la posibilidad, ha habido la posibilidad de que, digamos, en estos días tengamos estas aerolíneas, pero ya está en la área de manera, digamos, regular para nuestro municipio. Poder, ya que estamos con esos avisos importantes, recordemos, antes de finalizar nuestro magazine, cómo funcionará la movilidad, ya que mañana, pues, en Urrao, con todo esto de la Vuelta a Antioquia, hay varias modificaciones, que es de recordar que Apoor Televisión estará a la vanguardia en la transmisión de este importante evento. Perfecto, ahí vemos entonces la imagen, lo que analizábamos ahora, es el pequeño circuito que se hará en torno al sector urbano de nuestro municipio de Urrao. Entonces, la carrera se hará en sentido contrario, como normalmente se hace la movilidad en Urrao, arrancará en el parque principal, ¿cierto? Subirá por la zona rosa, donde está entonces la que será Guzmanes, su derecho por la 31 hasta el Coliseo Municipal, ahí giran a la derecha, bajan por la variante, o sea, la carrera 33, ingresan nuevamente al parque, bajan por Tarrolizo, pero ingresan por la última lágrima, ¿cierto? Bajan a Tarrolizo y nuevamente ingresan al parque. Será un circuito ahí entonces que se hará para el día de mañana, el arranque de esta importante etapa. Ya para el día jueves, ¿cierto? La etapa arrancará en el parque principal, solo a la ruta por la carrera 31, ahí la vemos en imágenes, es la salida ya hacia la San José, Betulia, posteriormente Concordia y Bolombolo, por eso las vías estarán cerradas. Se ha estipulado entonces que de las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde harán manejo para algunas circunstancias en el tema de la movilidad, pero bueno, por lo que trata, entonces mañana, ya saben, y el jueves cierres definitivos de las principales vías de nuestro municipio. Bueno, por ahí unas imagencitas de un michi, es que es cierto, un gatico astrín. Sí, como cariñosamente les decimos los michis. Ah, está bonito, vean. Ay, yo lo quiero para mí. Tres meses de edad creo que nos decían por ahí que tiene la persona que le gustan los gaticos. Bueno, se está sintonizando. Que lo quiera tener en casita, ¿cierto? Por ahí nos dicen que está desaparecido, oiga, está desaparecido el gatico. Entonces ellos lo quieren, lo cuidan, una cosa y la otra. Entonces dice por aquí que está desparasitado, se entrega vacunado. Ah, está muy bonito. Ahí dice, con Jason el veterinario. Con Jason el veterinario de la Secretaría de Agricultura. O sea, quiere decir que el gatico que acabamos de ver a continuación está diciendo... Es una disposición para todos aquellos que quieran adoptarlo. Eso sí, recordemos, responsablemente. Los cuidados necesarios. Exacto. Entonces ahí es acercarse ahí a la Secretaría de Agricultura para todos aquellos que quieran tener esta agradable compañía en su hogar de un gatico. Ah, bonito el gatico, adopten los muchachos. Eso es un kilito de cuido yo creo que cada 15 días porque está muy chiquitito. Y lo mejor es que ya está desparasitado y ya también, o sea, ya tiene los cuidados necesarios, importantes en su primera etapa hasta llegar a la adultez. Entonces es bueno que usted, el que quiera vincular, ya saben. Entonces la Secretaría de Agricultura, Jason, el veterinario, ahí está firme para entregar. Y que lo, como dice usted, con los debidos cuidados. Así, bueno, una mañana ya agradable, escampó, bajó la lluvia un poquito, entonces digamos que es la oportunidad de haber compartido con nosotros este primer programa de Conectados con las Mañanas. El próximo jueves tendremos la oportunidad de reencontrarnos, ¿verdad? Faudier, así es. Eso fue un poco porque en nuestro magazine trataremos de variar el contenido que traeremos a todos ustedes. Esta vez le antojamos el paladar, ¿cierto? También les contamos la historia de aquellas personas que, por así decirlo, nos dan como esa sacudida. Por ejemplo, Leandro, realmente un niño, un ejemplo de vida que fue contra todos los dictámenes médicos con el apoyo de su familia porque supuestamente él no podría caminar, había posibilidades de que no hablara, de que quedara ciego. Y pues realmente con el apoyo de la familia nos callaron la boca a todos verlos salir adelante y demás contenido que tendremos también, como usted lo decía, el cuidado para las mascotas, esa información relevante. En fin, esperamos que todos ustedes hayan quedado muy a gusto y esperamos interactúen más con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 311-221-4412 o a través de nuestro Facebook Live donde nos encuentran como Aofur Televisión aquí en Conectados con las Mañanas. Así es, mañana en las mañanas, ya saben, tendremos la transmisión del circuito de la Vuelta Antioquia y el jueves, pues digamos, en medio de nuestro programa, la apertura también de lo que será el inicio de la segunda etapa, de cinco que tiene la Vuelta Antioquia. Entonces, muy pendientes de nuestra programación. Estamos ahí siempre en contacto, por eso es que Aofur Televisión es primero el nuestro. Aofur Televisión es primero el nuestro.